La Universidad del Magdalena, a través del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas, CETEP, realizó el acto de premiación del Festival InnovaFest 2.0, Redes de Aprendizaje. La página fomenta eso, que debes seguir una acción repetida para poder llegar al éxito. Y ahí viene el nombre, por eso se llama Interacadia. La página te invita a ver la matemática, no como un proceso mecanizado. Este Festival de Innovación Educativa incentiva la creatividad de las metodologías de enseñanza y formación aplicados en la era digital, haciendo uso de las herramientas tecnológicas. Agradezco infinitamente a la Universidad del Magdalena, primero, por la oportunidad de desarrollar innovaciones, por ayudarnos e impulsarnos a desarrollar y a construir, y por este premio que definitivamente incentiva y motiva a seguir desarrollando más innovaciones a futuro. Las categorías en las que los docentes, estudiantes, funcionarios y contratistas se lograron destacar fueron las de estudiantes creadores, docentes innovadores y administrativos disruptivos. El objetivo es que se enseñe lengua de señas a todas las personas que hacen parte de esta alma mater. Muy contenta de haber recibido este premio, y también, ¿no?, el reconocer el impacto que tiene el aprendizaje de la lengua de señas en nuestra institución. Desde la Cátedra de Educación Ambiental, creamos el perfil arroba educación ambiental. Allí encontramos contenido creado al 100% original por estudiantes y por los diferentes participantes de la cátedra, para adaptarnos al cambio climático, para promover la cultura ambiental, cómo usar efectivamente los espacios en la universidad, separación de residuos. InnovaFest P10 es ideal para seguir aprendiendo, creando y conectando con las herramientas tecnológicas que hoy en día son indispensables en el aprendizaje, incluso en metodologías pedagógicas que implementan los docentes y estudiantes para llevar más educación a cada rincón del Internet. Lo que queríamos era conectar a docentes, con otros docentes, con los estudiantes, con los administrativos, y puedan ver todo lo que tienen en común para innovar conjuntamente. Hacer que lo que hacemos tenga sentido para mejorar la vida de quienes aprenden, pero también para que nosotros aprendamos cada día.